¿Cómo va a estar el clima esta semana que acaba de comenzar, Diego Angeli, con el mes de febrero que ya está instalado entre nosotros? ¿Cómo viene febrero? Hasta el momento bien, por lo pronto no se ha desbocado el termómetro, no ha habido ningún capricho térmico, recién empezó. Pero el fin de semana hizo las delicias de los amantes, por lo menos del calor suave, del calor moderado y también una expectativa máxima de 27 grados. Y hasta mañana como que vamos a conservar la calma térmica. Se prevé para el martes una jornada con 29 grados de temperatura máxima, 27 el tope de hoy, 29 la plusmarca de mañana. Y después ya lentamente el termómetro empezará a subir, despacito, sin llegar a nada sofocante, sin llegar a nada asfixiante. Pero vamos a tener temperaturas bastante más altas, 31 la previsión para el miércoles, para el jueves, 32 para el viernes. Y se va armando, y se va armando ahí los primeros garabatos, los primeros borradores. Hablan de un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas, pero con calor. Va a subir la temperatura durante toda la semana, pero tranquilidad, no vamos a estar en los términos. Bueno, escenas del capítulo anterior, el lunes pasado justamente estábamos comentando y haciendo los 45 grados de sensación térmica. No, eso no lo queremos más, Diego. Bueno, 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 justamente hablamos de calor, va a haber calor, sí, va a haber calor que puede llegar a tener cierta intensidad, puede llegar a tener cierta fortaleza, pero de ninguna manera va a entrar en un terreno, digamos, ni sofocante, ni asfixiante. La próxima lluvia parece estar pactada para el viernes a la noche, parece ser fuerte. Por lo pronto, entonces, la sub-30, el calor amable, el calor, digamos, amigo, va a estar hoy, va a estar mañana, y con noches donde se puede todavía dormir muy bien, la mínima entre 21 y 22 grados, todo esto para el estuario del río de la Plata. Totalmente, abrís un poquito la ventana si podés y dormís casi sin aire acondicionado, yo diría. Bueno, nos habías anticipado, Día de la Marmota, ¿qué pasó? Fue el sábado pasado, el Día de la Marmota, donde tanta gente se reúne, miles y miles de personas se reúnen para ver a Phil, que sale justamente de la madriguera, 30.000 personas. ¿En serio? ¿Esto tiene sustento científico? No, ninguno, ninguno. La marmota le erró siempre, pero nada, es divertido, ¿para qué negarlo? Sigue creyendo. Hay 20.000 animales que tienen más capacidad biológica de, por lo menos, pronosticar el tiempo, menos una marmota, pero bueno, todos quieren a Phil, que es la enésima Phil, o sea, si la ha habido... Claro, en algún momento murió Phil, la primera. Es como la hace, ¿viste? En un momento, si ponen a otro Phil, ¿quién se da cuenta? Lógico. Bueno, ahí estamos justamente, ese es el nombre de la ciudad, Gorbert Knox, y el discurso y todos sus sombreros y sus barbas, salió Phil, no vio su sombra. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace cuando sale? ¿Cuál es su gracia? La marmota sale, ¿no? Sí. Sale el 2 de febrero y si ve su sombra, se vuelve a meter y les dice a todos, el invierno se alarga, se alarga unas semanas más, ¿bien? Si Phil sale y no ve su sombra, quiere decir que ya la primavera está más cerca y que se acorta el invierno, ¿bien? ¿La vio o la vio la sombra, Phil? No vio la sombra. O sea, invierno más corto. La primavera se adelanta según Phil, ¿ok? Bien. Nunca le pegó y es algo que prácticamente no importa, y es una apostilla al respecto, pero todos se reunieron y la pasaron muy bien. Fue el Día de la Marmota el sábado pasado en los Estados Unidos.